Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor en la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Suéltala Suéltala Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Suéltala Un saludo en Manizales A Jaime Ollos Aume 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 Gracias por ver el video.